Taca de Tijuana Esta hoy nomás compré tacos para que le estoy grabando café puro Ahí estamos, aquí tiene más café Estamos esperando los mandiles nuevos de 2024 Y los regalos también Buenos días señores, buenos días, café, burritos Burritos de machaca, chorizo quesadillas Trago de jugo, soas, un buster Eso no era el que le gusta al almuerzo Porque todavía le falta por donde van ¿Van para Tijuana? Ah, no vale, todavía le falta como dos horas El que le gusta al almuerzo, ahí paso por su pasillo ahora regalando café el café gratis yo con mucho cariño se lo regaló yo regalo aquí con nuestro amigo negro yo regalo café un chile 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 ya le llegó santo bueno mi amigo el negro pues mándale unos saludos aquí a todos los amigos en medio y si se acaba ese tenemos más allá estamos viviendo el agua del monte un lado de la camisa estamos viviendo el agua ahí le va y tiene más café cortesía del negro y ahí de la tienda que mar de la tienda supermar estamos esperando los mandiles nuevos ya en los dos mil veinticuatro y los regalos también ya le dije que por otro año nos va a tocar aquí a mi gil los regalos también vamos a venir por acá también el negro de los burritos cuídense mucho pasenla bonita saludos para todos mis amigos que nos están viendo por ese medio hasta pronto